¿Cómo son? Yo no digo lo que dicen acá en estudio. Siete de la mañana, tres minutos, música retro para este bloque de nuestro pronóstico del tiempo porque vamos a tener una jornada sumamente agradable. 31 es la máxima para hoy, no hay probabilidad de lluvia, un cielo parcialmente nublado y vemos justamente viento soplando con dirección sur a 6 kilómetros la hora. Esto es en Asunción y Gran Asunción. Mañana que indica meteorología, jornada también agradable pero va a subir un chiquitito más la temperatura. Van a ver las extremas 17 y 33 sin probabilidad de precipitaciones. En el pronóstico extendido van a observar que a medida que pasen los días va a estar más intenso el calor. Sábado, por ejemplo, mínima 19, máxima 35 grados sin probabilidad de lluvia, al igual que el domingo y lunes. Pero miren lo que son las extremas, va a subir muchísimo la temperatura. Día domingo, por ejemplo, 22 y 36 grados. Ahí lo vemos y el día lunes 23 y la máxima silla llega a 37. Quiere decir que la sensación térmica llega a, no sé, 37 puede llegar a 40, 41 grados fácilmente. Así que a cuidarse y a tener en cuenta las recomendaciones también cuando se viene la ola de calor. Esto es Capital y Alrededores. Vamos al pronóstico a nivel nacional, cómo va a estar en diferentes puntos del país. Mientras seguimos poniendo y musicalizando esta jornada de recuerdos. Muy bien, lindo, está con todo. Ahí va, Concepción. Ahí está, fuerza. 18 la mínima, 35 la máxima. Época de baile, acá le veo a Gerardo bailando un chiquitito. Muy bien el estilo. Bueno, probabilidad de lluvia. En la zona de Pedro Juan Caballero, mínima 17, máxima 33 grados. Cielo inestable también. También en San Pedro, cómo va a estar. Mínima 17 y 35 la máxima. Ahí sí vemos un cielo parcialmente nublado, un poco más agradable quizás, pero mucho calor. Nos vamos con los datos del tiempo. A Coronel Oviedo, mínima 17, máxima 32. Cielo parcialmente nublado. Datos de meteorología para Ciudad del Este, mínima 17, máxima 32 grados. Vemos también este gráfico que nos indica el cielo parcialmente nublado. En la Ciudad de Encarnación también vamos a tener una jornada agradable. Día jueves, con una mínima de 17, una máxima de 31. En Pilar, vamos a ver estas condiciones, vamos a sentir estas condiciones climáticas. 17 y 32 la máxima. En el Chaco, sube más la temperatura, mínima 18 en Puerto Olimpo, máxima 36 grados, probabilidad de precipitaciones. Los datos del tiempo en Mariscal Estigarribia nos indican una mínima de 17, una máxima de 36 con un cielo parcialmente nublado. Y según meteorología también, en la zona de Pozo Colorado, una mínima de 17 es la prevista y la máxima llegaría a los 35, sensación térmica que sí oscila o que está ahí alrededor no más de los 40 grados. Cielo parcialmente nublado. Así entonces va a estar este día, que tengan una hermosa jornada de jueves. Datos del tiempo, como siempre, presentados por Supermercados La Oma.